Buenos días amigas Creo que voy a vomitar Me he despertado algo mareada Será mejor que beba algo de agua Voy a ponerme chándal La verdad es que hoy me siento muy hinchada Tengo que darme prisa O llegaré tarde a la escuela Corre Alicia, corre que todavía vas en pijama Una nota Amigas, amigos ¿Queréis que leamos la nota? Si es así, suscribiros y darle a like en 3 2 1 Cuando te sientas hinchada No es por la ensalada Cuando tengas vómitos No es por los doritos Y sobre todo cuando tengas mareos No es por las oreos Dos palabras, ¡estás embarazada! ¡Ay, la leche! Hola, chicos Alicia, ¿estás bien? ¿Tanto se me nota? Amiga, mira tu comida Solo una ensalada Tiene que ser grave Cuéntanos, Alicia, cuéntanos Pues veréis Tías, hay que ir a clase de geografía Van a explicar el viaje que recorren las cigüeñas Desde París hasta cada hogar con su bebé ¡Qué oportuno! Queridos alumnos, una vez explicado las cigüeñas y París Ahora pregunta sorpresa Quien la responda se libra de hacer el próximo examen Yo me libraré Soy la mejor en geografía A ver, Canelona Por llegar tarde dime 5 clases de animales que viven en África Seguro que los suscriptores de Alicia no lo saben Si no, que lo dejen en comentarios Pues, un león y, eh, eh Cuatro elefantes Sí, eso Incorrecto Alicia El león, el elefante, la jirafa, el cocodrilo y la cebra Muy bien ¿Sabíais que el embarazo de un elefante dura casi dos años? Y su cría pesa casi 100 kilos ¡Ay, la leche! ¡Pobre elefante! Bueno, con los embarazos Tías, necesito contaros esto ya No os lo vais a creer Soy una tumba La mejor guardando secretos Menos aquella vez que me deja el micrófono abierto y todo el colegio se entero de chisme Macarrona, no se lo digas a nadie Pero me gusta mucho Mora Pero no se lo digas Dijas 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 ¿Hora has oído? ¿Eh? ¿Dirías que estás enamorada? Aquí no hay micrófonos abiertos Pero amigas, tiene que ser un secreto ¡Sí! ¡Estoy embarazada! ¡Uh! ¿Qué? ¡Ay, la leche! ¿Pero cómo? ¿Pero cuándo? ¿Pero dónde? Dijas, hasta una nota me lo ha confirmado Tengo todos los síntomas Ahora entiendo lo de la ensalada Ahora que estoy embarazada ¿Qué os gustaría que fuera? ¡Una broma! ¡Qué bueno! No te preocupes, amiga Guardaremos tu secreto Tengo muchas dudas, amiga ¿Y si no sé cuidar de un bebé? No te preocupes YouTube está llenito de tutoriales Cómo hacer que mi bebé hable francés Cómo hacer que mi bebé vaya al trabajo por mí Macarrona, tú tienes 100 hijos Puedes enseñarle a cuidar un bebé Sí Antes de tu cambio físico eras un monstruito Tu cuerpo y tus tiempos funcionan diferente Eres la más indicada de las cuatro ¡Sí, tía! Tutorial en la vida real Aprende con Macarrona Serías una youtuber magnífica Si fuera youtuber, ¿cómo me llamaría? Dejadme en comentarios cuál os gustaría que fuera mi nombre de usuario Hola, Alicia Bienvenida a casa ¿Qué te trae por aquí? Nada, vengo a echar una mano a Macarrona 100 hijos dan mucha faena Sí, eso Lechugo, nos vemos a la habitación Alicia, esta es la mejor lección que aprenderás A mí me funciona con todos mis hijos Y da igual el momento o la situación Atenta Mamá, ¿puedo ir a jugar con mi amiga Pera? Pregúntale a tu padre Está bien Mamá, ¿quedan cereales de pecholate? Pregúntale a tu padre Vale Cereales de choco Digo Pregúntale a tu padre Alicia, tía ¿Ya tienes ropita y todas las cosas de bebé? ¿Qué? Solo tengo un paquete de pañales y un biberón en casa Vámonos de compras, Macarrona Lechugi, nos vamos Quédate con los niños Claro, Macarroni Yo me encargo Menos mal que tengo mi truco infalibre para cuidarlos Papá, ¿puedo usar las tijeras para hacer manualidades? Pregúntale a tu madre Hola Hola Solo venimos a mirar, no es porque tenga un bebé ni nada Mira, tía, necesitas un carrito para tu bebé Macarrona Más bajito Ay, mira qué conjunto más mono Me lo llevo Yo le voy a regalar este peluche Su primer regalo de su tía Macarrona Se llamará Gatarrona Ala, creo que ya lo tengo todo Hola, solo venimos a mirar, no es porque tenga un bebé ni nada Alicia, tenemos un problema Un problema muy gordo No te preocupes por el dinero He traído la ucha llena No, Alicia, un problema que empieza por M Y acaba por AmaGameplays ¿Qué? ¿MamaGameplays? Tenemos que escondernos No hay salida, tía, no hay salida Vienen hacia aquí Tendremos que hacernos pasar por Macarrizia y Alirrona Menos mal que llevo mis de maquillaje en el bolso La, 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 la Vaya tío, parezco una alcachofa Oye Disculpe señorita Lleva muchas prendas ¿Quiere que le ayude a llevarlas a la caja? Eh, 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 no, gracias, amable señor Mi amiga y yo, que no somos de aquí, nunca nos hemos visto antes, eh, eh, podemos solas Rigatón y mira esos peluches de allí, podría ser el regalo perfecto Son 185 con 22 Y un trozo de tarta A ver, a ver, vale, aquí tienes Y el trozo de tarta Macarrona tía, pero ¿qué hacen mis padres aquí? ¿Cómo nos descubran? Habrán venido para tener un detalle con algún amigo que habrá tenido un bebé Me apetece un helado de patatas con sirepe de hamburguesa y para beber más helado Alicia, tía, eso es un antojo No sé yo, entonces llevo teniendo antojos toda la vida Tenemos que ir al médico, así nos dirá si es niño o niña ¡Ay, la leche! ¿Y si son gemelos? Ya te apañarás Hola, venimos a hacerme una bocografía Ecografía Eso, eso, ecografía Esperen su turno, pueden sentarse Doctor, me duele mucho el hombro, ¿qué tengo? Dolor de hombro ¡Guau! Muchas gracias, doctor Hasta luego ¡Bueno! ¡Siguiente! Alicia, tía, es tu turno ¡Qué nervios, Macarrona! ¿Puedes entrar conmigo? ¡Claro, amiga! Te acompañaré hasta el infinito y más allá Doctor, tengo todos los síntomas, estoy embarazada ¿Cómo? Si todavía eres una niña Haremos una bocografía para ver qué está pasando aquí Eh, secografía Eso, eso Justo lo que imaginaba ¿Has tenido vómitos? ¡Sí! ¿Has tenido sensación de hinchazón? ¡Sí! Querida mía, no estás embarazada ¡Te has empachado de hamburguesas! ¿Qué? ¡Ay, la leche! ¡Bien! Digo, oh, 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 qué pena Ay, todo era un empacho ¿Y ahora qué hago con todo lo que he comprado para bebés? Alicia, cariño Ven, queremos contarte algo ¡Estoy embarazada! ¡Ay, la leche! Y hasta aquí, amigos y amigos La historia de hoy No olvidéis activar la campanita Para estar al tanto de todos los vídeos del canal Y ser siempre los primeros en disfrutarlo Si queréis segunda parte de esta historia Os reto a conseguir 100.000 visitas en 24 horas Si lo conseguimos tendréis parte 2 de esta historia en el canal No me puedo ir sin antes saludar a Si queréis que os salude en el próximo vídeo Dejádmelo por comentarios No olvidéis suscribiros en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Muah!